de Carla Araniva. Y luego que salió a la luz el caso de Cozadi, sostienen que el gobierno tiene el reto de recobrar la confianza en el sistema financiero. Que guardaba debajo tierra, va a tener su caja fuerte ahí. A la forma antigua de guardar el dinero aseguran algunos que regresarán debido a la incertidumbre que ha generado la sustracción de 35 millones de dólares de una cooperativa. Yo desconfiaría hasta de los bancos, hasta de las aseguradoras. Genera disconfianza porque supuestamente uno con confianza deja su dinero en esa cooperativa, pero si salen con esta cosa ya es algo que uno ya lo pone en duda. Pues de hecho no, pues no podemos confiar en una cosa así, porque nosotros depositamos nuestro dinero confiando en que ellos van a hacer de bien, porque ese es un dinero que ellos lo utilizan para hacer capital para ellos. La situación ya ha minado la confianza en el sistema financiero a criterio del juez de lo civil y mercantil, José Miguel Lemos, debido a que es un golpe grande que difícilmente puede quedarse en el olvido. Necesitamos que las autoridades saquen pecho lo antes posible a efecto de devolver la seguridad en el sistema, porque todo es a partir de la percepción de las cosas. Ojo, hay un alto riesgo reputacional del sistema con lo que ha pasado. Sustiene que será la investigación la que dé paso a alternativas que permitan la recuperación del dinero, pero que la responsabilidad recae en la superintendencia del sistema financiero, que debe conocer cuál es la situación actual de la cooperativa. Puede ser que haya habido una doble contabilidad, una contabilidad, digamos, maquillada, o bien una doble contabilidad, que son cosas distintas. En una se alteran los estados, en la otra se llevan dos contabilidades. Una que se muestra a los socios de la cooperativa y a las autoridades, y otra real. Entonces, eso es lo que tiene que ir, digamos, dilucidando toda la investigación. Las investigaciones también serán las que determinarán el funcionario de COSABI y si se ha incurrido en el delito de lavado de dinero. Por ahora, a los 15 detenidos en el caso se les imputa esta falta, así como defraudación a la economía y agrupaciones ilícitas. Este es un informe de Marcela.